¡Suscríbete al canal! ¡El infierno para variar! ¡Wiii! ¡Adiós! 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 Vale, vale, vale Joder, empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien, amigo ¡Bola! 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 ¡No, no, hay gente! Ya chave otra Me hacen mi niño ¡Vamos! Oh, oh. Vale. Que rayada. Bueno, aquí ya solo vamos a ir a superar niveles. Ya la voy ya. Me ha ido un toque. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Másimísimo! ¡Ahhh! 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 ¡Acaí demonio! ¡Acaí de su cuerpo, satanás! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, acaso es que hemos conseguido... Pero no, no, no hay problema. No hay problema porque hemos conseguido los chungos. Una vez, genial. Una vez, genial. ¡Ah! ¡Ahhh! ¿no? como es? ahora pasan la... repetimos ¡Quimsectiono! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... Me pica la cara... Nooo... La puntita de estar superada es un... Es un alivio... ... ... ... ... No sabías al peet... Aroooooo! No, no es Aroo! No, no es Aroo! ¡Suscríbete! Y ya está. ¡Toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Bien! ¡Estaba muy fuerte! ¡No! ¡Galala, mamá, exactamente! ¡Ay, wow! Bueno, nivel terminado. Que te mueres. Bueno, no ha estado mal. Castillo Antiguo del Destructor. Estillo Antiguo del Destructor. Estillo Antiguo del Destructor. Estos sonidos sonidos. Estas sonidos sonidos por otro lado. Como tiene que ser? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Adiós Hortes! ¡Mira ya! ¡Nos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué grande, ¿no? La máxima... ...¡El ¡No! A ver, a ver, tío. ¡Ole! ¡Ole! ¡Woo, mal al este! ¡Ole! ¿Dónde está? Muy bien. Ah, vale. Vamos a ver aparecer el pajarito. Bien, bien, bien. Pequeño tirón de peser. No sé, todo me lleva. Muerte seguramente. Todo me lleva a la muerte. Y más en este juego. No. No sé, todo el mundo. No sé, todo el mundo. No sé, todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve como hago para... ... ... ... ... ... ... Bueno, esto es todo cuestión de ir pegando rebotes. Lo que me está rayando es que posiblemente más adelante Tendrá que repetir niveles para pillar más cosas de estas, posiblemente. Bueno, vamos a dejar aquí y ahora seguimos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hei hei!